Se gala la cortina para la develación de la placa. Uno, dos, tres. Y el aplauso, por favor. Felicidades, aplaudimos. Felicidades. Dentro de los festejos conmemorativos, al 17º aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad, se develó durante esta mañana una placa conmemorativa al Ayuntamiento actual que comprende el periodo 2008-2011. El presidente Quian, acompañado de regidores, funcionarios del gobierno en turno y los expresidentes municipales, profesor Ramón Severo Novello y el ingeniero Marciano Toledo Sánchez, se encontraron presentes durante el breve acto de la develación de la placa, que dejará constancia del paso del mandato de la administración actual, así como de sus integrantes. Aparte de los integrantes de la actual comuna, también acudieron diversas personalidades del ámbito social, político y empresarial al breve evento que se llevó a cabo en Plaza 28 de Julio, declarado recinto oficial, durante los festejos de esta conmemoración número 17 del municipio. ¡Gracias!